bueno lo primero que quiero que aprendamos y que me parece de lo más importante es hacer un inicial data y conocer la superficie de control para eso vamos a ir a esta sección donde dice escenas está como esta nueva no tiene ninguna escena si giro acá con la con esta primera perilla solamente tenemos un inicial data entonces al inicial dato le daríamos recall y ya hace un inicial data si yo tuviera cosas modificadas y llamo el inicial data con el botón recall todo vuelve a cero pero también hay que tener en cuenta una cosa que es el recall save porque muchas veces si hacemos el recall y hicimos a listo ya está todo en cero pero no porque había un recall save puesto por ahí entonces vamos a esta sección de channel job vamos a ver recall save y vemos que esté todo limpio que no haya nada en recall save si estuviera en recall save estaría por ejemplo seleccionó el canal 16 y ya lo puse en recall save que le puse en recall save todo o solamente esto etcétera y con este botón le doy a 6 o no seleccionó el 14 pero ahí lo quité ahí lo puse entonces primero chequear que en channel job el recall save esté todo en cero preguntar también si es una consola de una empresa de repente el master tiene procesamiento los matrices cosas que no queremos que se cambien de escena a escena porque obviamente esta misma consola está seteada para un solo PA y de repente tiene algunos seteos que se necesitan dejar recall ya estamos con la mesa en cero entonces vamos a entrar a conocerla por este lado tenemos los bancos de faders y tenemos los layer que podemos ir rotando del 1 16 17 32 33 48 acá se va cambiando esos nombres tu 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 st in estos son los efectos ya lo vamos a ver los desea los tenemos para acá justo una y custom a 2 también lo vamos a ver más adelante entonces podríamos ir rotando entre todos estos canales acá tenemos otro banco de faders que es el central que también tenemos layer para poder movernos y en este caso los layer inclusive tienen entre input y output si queremos ver los inputs podemos elegir desde este lado del 1 al 72 acá parece el 72 acá aparece el 32 del 25 32 etc si quisiéramos ver los outputs ponemos outputs y vamos a ver las partes de la derecha los st in el custom ve los estéreos las matrices los mix del 1 al 24 desea y etcétera y por último este otro banco tenemos distintas opciones no no en todas tenemos las mismas opciones para movernos en este último banco ya tenemos más custom que podemos justamente customizar para poner lo que nosotros queramos y por último tenemos el lir y el canal mono ahora que tenemos por acá en la sección del canal tenemos el botón de seleccionar tenemos el botón del q para escuchar lo que en solo tenemos los vómetros el canal de muteo que en realidad es prendido y apagado pero es el de muteo el nombre y el fin por acá arriba tenemos un encoder que puede trabajar como ganancia si aprieto de nuevo ahora es paneo y si aprieto de nuevo es una función que nosotros podemos asignar que ahora tiene el envío a la mezcla 17 por ejemplo normalmente se deja en gain para que esto sea la ganancia si vamos al home no tiene ganancia porque no tiene ningún pre pero vamos a ir en canal 1 vamos a decirle que tengo señal en el ovni 1 y ahora sí ya tengo el pre ahí para poder mover por este lado tenemos exactamente lo mismo por este lado tenemos las los controles de memoria de las escenas básicamente podemos movernos fíjense que ahí está cambiando de escena entonces yo estoy buscando la escena 1 y si quisiera decirle el recall podría llamar lo que haya como no tenemos nada en esa escena no va a llamar nada pero no tendríamos que venir acá y buscar la escena manualmente sino que estando en cualquier otra ventana nosotros nos podríamos mover decidir store guardar el inicial data por ejemplo ahora yo en el 11 tengo eso podría ir al al 0 inicial data es el recall o ya me hizo en inicial data ahora puedo ir a el 11 lcb recall y ya me llamó los cambios que había hecho en esa sección con esto es un 2 se va a volver uno para atrás la deshacer la última acción básicamente podemos tener un previo también si vamos a la escena lcb decimos previo y ahí vemos estamos en previo y vemos lo que tiene ya nos fuimos del modo previo y volvemos a la escena que estamos trabajando por este lado tenemos los user define keys que son los que se usan normalmente para ponerlos en un faders de las mezclas vamos a ver más adelante tenemos el monitor level en este monitor level se configura también en la sección de monitor podemos linkear este con el que viene abajo abajo también tenemos un control de volumen entonces siempre que conecten los auriculares si no te suena nada y tenés el de abajo abierto puede ser porque esté linkeado ese control y necesites mover este control para poder escuchar la señal acá lo mismo tenemos las opciones de ganancia paneo y uno asignable y acá también tenemos simplemente los encoder para los masters de este lado tenemos user define nos que también se pueden configurar por ejemplo este tiene configurado los brillos de la pantallita en los brillos de esto y esto tienen los brillos de las lámparas que no están puestas todo eso como les digo es completamente configurable y por último tenemos básicamente los controles de nuestra mezcla podemos ver mezcla para estos encoders las mezclas de 116 o las mezclas del 17 al 24 para poder hacer los envíos directamente desde acá cuando seleccionamos un canal este ahora es el mix 17 y si me voy acá es el mix número 1 tenemos el control de ganancia también hay que seleccionar un canal ya podríamos moverlo en este caso bueno como dice un recall vamos a llamar mi escena ahora tenemos el control de ganancia el dinámico 1 que controla el 3 el dinámico 2 también contra el 3 el paneo podemos ver ahí cómo se mueve el high lo aprendemos el high path filter la ecualización frecuencia ganancia y el q de las cuatro bandas y por último en la pantalla tenemos prácticamente mucho de lo mismo que tenemos acá pero tenemos algunas funciones más entonces tenemos los envíos que los podemos poner los podemos prender y apagar acá vemos si está en pre o post si hacemos clic podemos ver para poder cambiar por canales independientes a una misma mezcla o todos pre o todos post nuevamente mezclas del 17 al 24 que también acá estarían los efectos y matrices la ganancia si hacemos clic se nos abre una pantalla un pop up donde tenemos varias funciones que podemos controlar podemos ver una vista de más canales acá estamos viendo solamente este canal cabemos el nombre prendemos el 48 tenemos el pre tenemos el input port que también lo vemos veíamos allá acá podemos cambiar el nombre vuelvo a la ventana le podemos cambiar realmente el color y toda la bola inversión de polaridad y esta es la amplificación digital esto es el gain compensation para ver si lo queremos prender a todos o no o apagar a todos o no para linkear etcétera luego en el paneo si hacemos clic siempre en el en el no vamos a tener más opciones acá le podemos decir que queremos que sea si este mono o el sr 7 mono es el que usamos con esta tecla nosotros activamos o desactivamos este canal al máster o sea que si está apagado este botón esa señal no va a estar siendo al máster por más que vos subas el nivel del pay con este lo activamos para que vaya a la salida mono que es esta que tenemos acá al lado el paneo lr nominal y acá a la vista de qué es lo que querés ver básicamente delay podemos aplicarle delay al canal de entrada cuando le apliquen de ley prendan lo obviamente tenemos un canal 1 2 3 4 5 hasta el 8 podríamos ver hasta el 48 la escala del delay si va a ser en pie en sample en el segundo frame etcétera el hype a filter simplemente se prende o se apaga y tenemos el control de la ruedita que lo tenemos acá el ecualizador entramos podemos entrar al ecualizador haciendo clic acá o haciendo clic en la ventana todos los parámetros de ecualización la sección de insert hacemos clic acá nos va a abrir la sección del insert 1 insert 2 y direct out también acá nos informa cómo está haciendo la cadena y lo podemos cambiar cuál va a ser el punto en este caso del direct out normalmente es acá se amplifica y sale o si lo querés con procesamiento bueno ya podés elegir el procesamiento direct out level esa ganancia prendemos el direct out está esta ganancia era la misma que teníamos acá direct out rico el 6 acá tenemos las cosas que tenemos en rico el 6 todo en 6 o limpiar todo y el fader luego por este lado tenemos los desea los grupos de desea entonces decía el canal 1 lo queremos mandar al desea 1 el canal 16 lo queremos mandar al desea 1 lo lo haríamos de esta manera y al lado tenemos los grupos de muteo también lo mismo vamos a mandar estos canales al grupo de muteo si lo queremos en 6 o no y eso sería todo por la parte del canal de entrada si seleccionamos l y r haciendo clic fíjense que en la pantalla que cambia entre l y r entonces si queremos hacer una matriz tenemos que tener en cuenta esto ya lo vamos a ver más adelante y en el overview tenemos más o menos las mismas funciones obviamente que hay funciones que no están si hacemos clic acá entramos al dinámico que podemos elegir otro dinámico en la librería tenemos algunos presets queremos que sea un expander un compander o un compresor lo aprendemos la sección de xenon fader de esta manera lo podríamos hacer como manual la sección de pacheos básicamente del dante o de las devices que tengas conectadas ya en el shop tenemos varias funciones acá en el channel shop rack estos efectos ecualizadores rack premium monitor tenemos el monitor oscilador y tolva para configurar la ventana de vúmetros de input de output y un rt la ventana de ser apto tenemos muchas más configuraciones más avanzadas y la ventana de recorder que si tuvieran un usb podrá grabar un l y r y por último volvemos a la ventana de escenas